Bienvenidos a México Mágico, el podcast de historia que intenta conectarnos, donde la realidad supera la ficción y cada semana, mi amigo Héctor, hoy una invitada especial, Dulce, una misteriosa voz y yo, comentaremos increíbles sucesos de nuestro México Mágico. Uy, no la cagaste el inicio ya. ¿Por qué? Mierda, ya la cagaste. Hoy es un episodio especial, el cual titulo, el vato que estaba en el billete de 500. A la ver, pero depende, hay que aclarar cuál de 500, porque ahorita. Que estaba. Estaba. Sí, el que estaba, porque, sí, al escribir el título y dije, ah, mierda, ya es otro. Ya, perdón. Creo que me equivoqué del libro. Pero, todo, todo comienza. Sí, porque ahorita está Benito en dos lados. Sí. Igual que San Juana, porque están en dos lados. Y una entrega a uno de 20 por uno de 500 y valimos, madre. Es que la verdad, este iba a ser un episodio sobre Benito, pero se dio cuenta que ya había puesto el título y tuvo que cambiar toda la investigación. Dale, verga el billete. Estoy en el libro equivocado. Diciembre 13 de 1886. María entra en labor de parto de sus gemelos en Guanajuato. Los últimos tres embarazos habían terminado mal, y este se estaba complicando. Al momento de pujar hasta dar a luz al primer bebé, comenzó la hemorragia. ¿Esto es el efecto de sonido? No sé si hay así los ángeles, pero... El chorreadero, güey. Era un varón. El doctor Arismendi evaluó a la criatura escuálida y aletargada, no le vi muchas posibilidades de sobrevivir, y mejor se abocó al segundo bebé. Duro, pero es lo que los doctores hacen. Le echó más ganas al siguiente porque el primero no le vi un futuro. Sí, el primero nació... Como con los hijos, que la primera vez que ya de plano no sacó futuro le mientas a la carrera del segundo. Exactamente. Este es el que no me va a meter al asilo. Ah, pues, apartó al primero en una cubeta de estiércol. Tampoco te pases de lanza, ¿no? No, mames, güey. O sea, de perder a la basura nomás. O sea, ya no sirve, pero tampoco la avientas a la cubeta de estiércol. Es que tenían, es que era como un ranchito, pues, y tenían cubetas para, para el abono. Entonces lo pusieron en una cubeta que no estaba llena de estiércol, pues, pero lo usaban para eso. Ah, ya, ya, ya. Ah, pero pues la peste. No está algo mejor, no está nada mejor. Al menos no está llena de estiércol. Pero no está así, no está llena. Y no es popó que es, es estiércol. O sea, igual, igual no está. Está, está culero. Los padres del año. Está culero. O sea. Pero el doctor dijo, estoy bebiendo la arma, vámonos por el segundo. Pero si te checaste tu analogía, o sea, no es popó humano, o sea, al fin de cuentas es popó al final de cuentas, güey. Pero a ver si te dicen, güey, cómete popó humano o cómete popó de vaca. No, no me comería ninguna. Pues aquí nadie se comió nada. El segundo, finalmente nació. María desangrada y cansada, entró en coma, todos pensaron que se había muerto. Y la dejaron en el, en el bote de estiércol. Sí, en el bar. El bote más grande. El esposo ya estaba llorando y dijo, traen a la cubeta más grande, güey. Y entonces, la, una, una partera que estaba asistiendo al parto de líder, valga la redundancia, del doctor Arismendi, se acerca para darle un besito en la frente de despedida y nota como que está respirando el cuerpo. Entonces dice, no manches, está viva. Bueno, dice, no manches, no. Doctor, está viva. Por, entonces, el doctor hace, fíjate, qué carazón, güey. Agarró un, un cerillo o no sé qué, algo, algo de fuego y se lo puso a una ampolla. No mames, güey, qué pedo. Pero, o sea. O sea, a los muertos. Los muertos no se le hacen ampollas. Yo creo, no soy doctor, pero no sé por qué hizo eso. Güey, pero era 1800, no hay pedo. O maybe si estaba muy caliente, se movía, pues, inconscientemente por lo caliente. Mi lógica es esa, o no sé si a los, a los cadáveres yo creo que no se les hacen. O sea, no le puedo checar. O tal vez el doctor era un colero, si se acuerdan que acaba de echar un niño un bote de estiércol. Sí, cierto, no lo pensé. No le podía pedir el pulso. Eh, no sé si había ya mediadores de pulso en 1800. No, no podía ser. Ah, güey, no tenía de. Ah, aquí, aquí. Está bien. No, pues, era como que imperceptible, entonces le puso como que un espejito así y ya vio que sí estaba respirando o una cosa así. Ajá. Eh, y pues, todos estaban concentrados en ese rollo, cuando de pronto se oyeron unos sollozos y patadas desde la cubeta. El primogénito sí estaba vivo y protestaba desde ya. Se trata de quien en un futuro se convertiría en el célebre artista y mundialmente reconocido Diego Rivera. El infante, el nombre completo de Diego, ¿no? Por si pensabas que nomás se llamaba Diego Rivera, no, compa. Yo creo que este camarada no se prendió hasta los quince años su nombre. Diego, María, Concepción, Juan, Nepomucenos, Tanislao de la Ribera, Barrientos, Acosta y Rodríguez. Diez. No manches el vato. Imagínate cuando vas a poner, cuando te ponían en el, en el examen de evaluación ahí del, del, del sexto de primaria, ¿no? Todo el nombre, ¿no? Imagínate cuando se casó, el padre ahí, güey, para decir todo el nombre, de ahí nació Diego Rivera. No, y tú tienes firma, mijo. No, yo firmo con el nombre. No, no. Aquí no vamos a estar. No, luego cuando dice nombre y firma, güey, imagínate, nombre y aparte la firma con el nombre. Pásame troja blanca. Algo así era lo que le pasaba. Era de constitución débil y sufría de raquitismo. Raquitismo, lo investigué, es cuando los huesos están, le falta vitamina C, perdón, C no, D, y se curvean. ¿Sí viste morritos en la primaria? Da zambo. Como simón. Ah, ya, que usan magueras. Como que se acaban de bajar del caballo. Ah, ya, ya, ya. Es el, el término científico para zambo. Sí, totalmente. Sí, sí, o sea, las piernas así, o también de esos que se les hacen para adentro y tienen las piernas así como los pica piedra. Es, o sea, que en nuestros tiempos hubiera traído mangueritas. Sí, man, sí, man, por, en parte por lo débil que, que nació, pues, pero su nani, una enfermera india llamada Antonia, que vivió en la sierra, eh, según Diego le daba, bueno, hay, hay que aclarar algo, Diego es un mamador profesional. Ok. Güey. Él hizo su propia autografía. Aclara lo de mamador, güey, no, porque. Ay, o sea, le gustaba hacerla como que de emoción acá, viendo, o sea, unas cosas impresionantes de ficción, pues, porque le agregaba como que misticismos, historia. Ajá. Entonces, de repente se van a encontrar cosas como que no cuadran, más adelante. Era. Le gustaba ponerle salsa, este, ¿cómo así? Demasiada crema a sus tacos. Esa. Así se dice. Esa. Saltan los camotes, iba a decirme mamá. Es que me gusta la salsa. El, el caso que, lo que dice Diego es que la, la, este, Antonia le daba una medicina herbal, unas ramitas, y le practicaba ritos sagrados. Es un nana. Sí, man, es un nana. Le practicaba ritos sagrados mientras le daba leche de cabra fresquecita directa de las ubres, mientras se escuchaba metal. Aquí lo agarraba, güey, mámale, mámale a la cámara. Sí, lo agarró y se lo ponía abajo, güey. Sí, lo daba, o sea, no le ponía en la ubre, pero pa, 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 o sea, ¿cómo se dice? O sea, la sacaba y se la daba. Así directo, o sea, como que lo chorreó. Sacaba, o sea, ordeñaba la ubre, pues, ordeñaba la ubre, y ya le daba la leche al niño. Le ponía una manguera, le ponía una manguera en la chicha y como cuando le sacan la gasolina un carro para otro. Sí, man, ni la pausterizaba, ni nada. No, güey, la manguerita ya, un pedazo estaba, un cerillo y acá unos hielitos, güey, pa, pausterizarse acá. El caso que al parecer todo esto funcionó porque su gemelo Carlos, ya ves que era gemelo, sí que se murió al año y medio. Uuuh. El sanito. Se murió. ¿De bebé? O sea, de chingada. Sí, al año y medio no lo armó y se murió de alguna enfermedad y la chingada, pero el viejito, pues, con leche de cabre y ritos de la nani. Güey, suele pasar, ¿no? De los que los papás ponen más esperanzas, andan valiendo reata, ¿no? Me sucedió. Y en el que no pone nada. Y en el hijo que no pone nada de esperanza, güey, es como que el que sale adelante, güey. Un saludo a todos los hermanos del medio. A los chicos no decían. Pues, eh, Diego, don Diego, perdón, el papá del de Diego, lo enseñó a leer en casa con el método Freude, algo así, es un alemán, es un educador alemán, me parece muy curioso esto, que acuñó el término de Kindergarten. Ajá. Es el, el Kindergarten, pues, el que conocemos. Viene del alemán. Viene del alemán, que no sé alemán, no sé pronunciar alemán, pero me dices Kinder, que es niños, y garden, que es el. Jardín. Que es jardín de niños. Ajá. Eh, el cual se oponía al concepto de tratar a los niños como adultos miniatura. El método dice que se le debe de, de dejar disfrutar al, al, al plebe, pues, el niño, su niñez. Ajá. Y juzgar, y jugar libremente con arte, música, y escritura. Uh. Que lo dejara, pues. Bueno. Sí, ser él. Ajá. En cambio, pues, lo trataban de, lo, todo requitudo, pues, de una vez ya, como dice, ya no más como adultos miniatura, pues, él fue educado de esta manera, Diego, pues. Y curiosamente, eh, artistas contemporáneos a él, también fueron educados, los que destacaron, pues, fueron educados más o menos de, de esta manera, pues, o sea, nota, para los futuros papás, o recién papás. O sea, el objetivo de, real del, del kinder, como le decimos acá. Sí, monstruos. Ajá. Es, o sea, como que, pa' que te agarra cura con lo que te gusta. Sí. Pues, prácticamente. Sí. Y. Sí. El objetivo ahora en muchos kinders es como que pinches morritos, güey, no tienen vida tarea o pendejo. Hacen, hacen un chorro de tareas. Sí, pues, ahorita más que estamos en línea, o sea, que están los niños. Sí, no, se trata que se desarrollen jugando, y arte, y música, y esto. Que, que ellos mismos se encuentren, que es lo que les gusta. Exactamente. En cambio, ahí andas agarrando resistol con sopa fría. Y brillitos. Y brillitos, y no te salgan de la rayo, repruebas. No. Los pruebas del kindercito salen de la rayo. A la edad de ocho años, Diego entró a la escuela, de, de tiempo completo. Eh, en esta ocasión entró a una escuela eclesiástica, eh, que escogió su madre, pero en tres meses lo dieron de baja, por su problemilla, que la acompañaría durante toda su vida. Que estaba zampa, ¿no? Es una rara afección denominada, no bañarse lo suficientemente seguido. No, madre. De puro mirar donde me corrieron a mí, amigo. No, madre. No, madre. Como que ya a los tres meses dijo, este morro no se va a bañar. Sí, el vato. El vato tenía el pensamiento de que la cáscara guarda el palo a la de él. Sí. No, se pensaba de lanza, y fue una, un, es una costumbre de, de él, de toda la vida. Que, que le quedó. Cuando estaba en qué año, perdón. O sea, era, ocho años tenía. Ocho años. Ocho años y ya había decidido no bañarse. Señora, su hijo no quiere bañarse. Le dijeron así básicamente, así que no lo podemos aceptar aquí. Güey. Ya es una pestilencia. Qué asco. Bueno. No, mame, no sé. Ya se me olvidó. Se me va a pasar. Bueno. Ya sabes que se me olvidó. El caso que lo sacaron a la fregada de ahí, y, y, ah, ingresó a un lycée, un system, le llaman, de una currícula escolar francesa. Él nació, eh, Diego, nació en el, exactamente en el, en el porfiriato, pues, donde estaba, donde porfirio quería traer valores y cultura de Europa a México, según para, para hacerlo florecer, para darle algo, como si no hubiera cultura aquí, pues. O sea, quería copiar, güey, o sea, no, no era como que, no quería inventar nada, es como un mejor copio. Está imbécil, porque hay un chorro más de cultura en México que, o sea, no voy a comprar, pero no hay necesidad de traerse cultura, pues, hay con queso las abritas aquí. Entonces, eh, se trajo ese. Es pa' que, pa' que nos patrocine. Sí, mon. El, se trajo ese sistema, el liceum, pues, de, 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 de Francia. Hay una película, ¿no? Que se llama así. Liceum, puede haber, sí, es, 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 es palabra francesa, es, es como decir colegio, una cosa así. Eh, bueno, en fin, la situación económica, eh, perdón. Se perdió, se perdió, déjalo. Sí, me perdió un poco, sí, me brinqué a lo último, perdón. La familia Rivera era acomodada, pero don Diego se encargó de ponerlos a todos en aprietos. Ok. Invirtiendo en minas de plata alrededor de Guanajuato. Yo pensé que les había cortado el agua, como diciendo, ustedes no, tampoco se bañen, putos. Para que vean lo que sufre mi hijo. O sea, se, se encharcó en las, en las. En las minas. Sí, y no había monto de dinero que pudiera resucitarlas y quedaron en deuda. Ah. Entonces, María, su esposa, la que casi se muere, eh, tuvo que vender los muebles de su casa para, eh, irse a reter un apartamiento en la Ciudad de México y empezaron ahora. Desde entonces, Diego, ya batallaría por dinero como un buen artista. Sí, sería una cosa que lo, que lo acompañaría también a falta de dinero durante su travesía como artista. Empezó bien, empezó bien. Empezó bien, totalmente. Sí. Ay. Así debe empezar un buen artista. Desde abajo, como los boxeadores. Diego, eh. Y sin bañarse, güey. Y sin bañarse. Y no voy a decir como los boxeadores porque si me pegan. Él es más lindo que tú. A los cuatro años, Diego ya leía y se divertía dibujando las paredes. O sea, era como que un mensaje ominoso de lo que iba a suceder. O sea, chicos, dejen que sus hijos dibujen las paredes. Que rayen todo con crayolas, todo, todo lo que quieran. Total, dulce, después les vende pinturas, ustedes déjenlo. El caso que la situación económica, pues, mejoró un poco para la ribera cuando don Diego se hizo mucho la fregada a un lado y María con sus poderes de autodidacta y escuela en casa, como ahora en día, se había vuelto una reconocida partera en Ciudad de México. Ah, pues, casi se desangraba, aprendió que no tenía que hacer. Sí, como que quedó así como que, bestia, qué chilo esta onda, me salvó la vida y empezó, era, era bien, bien trucha la señora y estudiaban casi todo el rollo y se, y se. Primer, primer paso, no eches al niño moribundo, una cubeta, recoges el cierco. No le quemes la garganta. Era bastante sencillo, de hecho. Ya era reconocido en Ciudad de México y abrió su propia clínica de ginecología. No, mamá. Guau. Pero digo yo, abrir tu clínica de ginecología, bien decían ustedes que cualquier cabrón ya decía, ah, voy a ser doctor, se me antoja de la garganta ahorita. Y ya, eran doctores. Eran oficios. Eran oficios los doctores, pues, eran una cosa así, entonces, básicamente, abrió su clínica de ginecología porque era su oficio ser partera y como que sabía qué onda. Es como ahora los que hacen podcast, ¿no? O sea, no tengo nada que hacer, voy a hacer un podcast. Exactamente. Gracias a esto, Dieguito tenía más material para poder practicar con dibujos porque ya tenía más dinero, pues. Ah, ok. Pinturas, este, dibujos y mamás que se le ocurrían. Como de pronto a Diego le gustaba dibujar soldaditos, su papá lo quiso meter a una academia militar. Oh. O cosas así por el estilo se le ocurrían al señor. Tiene lógica. O sea, porque le preocupaba, pues, que decía, no, o sea, no se va a ganar la vida como artista. Bien decía el señor. Está muy difícil. Y le quería dar como que un sentido práctico a lo que, a lo que, a lo que Diego hacía, pues. Dibujas nubes, vete a vivir al cielo. Una cosa así, pues. Sí. Pero Diego, y luego se iba, pero no, no asistía, pues, no, no le interesaba la mitad y se pasaba horas en las estaciones de tren, dibujando los trenes y los ríos y decía, ah, pues, vas a ser conductor de tren. Ah. Así el señor. No, no se le ocurrió. No se le puede ocurrir. Está dibujando un tren. Ah, va a diseñar tren. No, vete a manejar un pinche tren, güey, o sea. Sí, no, así, así el señor. Entonces. No, man. Eh. Sin embargo, María le ofreció una silla a su esposo. Y le dijo. Ya siéntese, señora. No, papito, mira, mejor siéntate, le dijo a su esposo. Siéntese, señora. Bueno, señor, en este caso. Sí, güey. E inscribió a su hijo en la Academia de Finas Artes de San Carlos. Güey, ¿estabas viendo y no ves? Que tu plebe está aferrado a pintar y dibujar y tú lo quieres hacer pinche militar, güey. Chopper de tren. Con justa razón le ofreció su silla al señor. Totalmente sí. Eh, en esta. No, así hizo. En la escuela de San Carlos, su director e instructor, llamado Santiago Rebúl, como ya te. No podemos decir nombre aquí, pero se llama Rebúl. Eh, le enseñó al Diego el balance de proporción y composición. Eh, tenía planes, perdón, Rebúl era quien le, quien dijo que Diego tenía potencial y le enseñó el golden section, golden ratio o número aureo. Y es muy interesante el número aureo. Lo leí, está bien padre. Podrían hacerse como cincuenta capítulos de esta madre, güey, de puro número aureo. Lo voy a tratar de resumir lo más posible. Que, pues, al principio encontré puras pendejadas. Bueno, no pendejadas, no, pero si está algo de hueva, así que está relacionado con puras matemáticas y lo utilizan para la álgebra y mamás, así, ¿no? Ajá. Eh, pues, es un número algebraico irracional. ¿Qué es eso? Pues, que, o sea, no tiene sentido para muchos, ¿no? Ok. O sea, que es como pi. El otro número irracional es pi. Sí. Que no sabe su valor exacto nadie. Y hasta la fecha este, a este tampoco saben su valor exacto. Ok. Tiene un chingo de nombres. ¿Por qué? Por los huevotes de quien lo estaba investigando, güey, literal. Ah, ok. O sea, el primer cabrón que lo, que dijo, ah, está chilo este pedo, se llama. ¿Cómo se llama el cabrón? Euclides. Euclides. En el trescientos veinticinco antes de Cristo. Y él le llamó razón media y extrema. Que está medio raro el nombre, pero, pues, como fue el primer cabrón que dijo, ah, voy a investigar a este pedo, debe haberse quedado algo así, ¿no? Yo creo que Euclides no tenía amigos, güey, está muy molestos. Güey. Está más chilo con de ratio. Siendo bien honesto. Trescientos veinticinco antes de Cristo, güey, imagínate. No, güey, nada. No se sabían ni los chistes de Pepito, güey, ese tiempo. Luego, pues, luego salió Luca Pacioli de mil cuatrocientos cuarenta y cinco y mil quinientos diecisiete, más o menos. Uh-huh. Que le llamó la divina proporción. Ah, ese sí me suena más. Ya le puso un nombre más. Está chingón. Más perrón. Luego Martín Om le dijo, la sección dorada. Uh-huh. En el setecientos noventa y dos y ochocientos setenta y dos, o sea. Ah, pues, bien antiguo. Y en el siglo veinte, pues, ya se le conoce como fi o número aureo en español, ¿no? Ah, ok. Lo que es en español. Sí, man. Eh, pues, ya, de manera rápida, que es el número aureo, o sea, es como que si cortas, o sea, a lo que, a lo que investigué, si es como si tuvieras un mecate, ¿sí, no? Cualquier mecate, si lo cortas en un, en un pedazo exacto, en un pedazo exacto, vas a tener un pedazo chico y un pedazo grande, o sea, no a la mitad, en un punto exacto, vas a tener un, un mecatito y un mecate, un mecatón. Uh-huh. Epa. Sí. ¿Qué significa eso? O sea, ¿a qué va ese, ese pedo? Es que el mecate, el que, la parte más grande que salió. Sí. Es uno punto sesenta y dos veces proporcional al mecate antes de cortarse, güey. Órale, lo que más se acerque a eso. Ajá. Es ok. Y el, y el pedazo grande que quedó. Sí. Al pedazo chico es igual, uno punto sesenta y dos veces, eh, proporcional al mecate chico. O sea, el pedazo grande, ya que lo cortaste, el pedazo grande que quedó, es uno punto sesenta y dos veces, eh, más grande el original que él. Ok. O el original. Ok. Y el pedazo grande que quedó, el chiquito, es uno, eh, es uno punto sesenta y dos veces, no, el, el largo es uno punto sesenta y dos veces más grande que el, que el chiquillo que quedó. Ah, ok. Así o al revés, güey, una madre esa, güey. Ok, eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook, y nuestro Twitter, eh, MXMX Podcast, y el México Mágico en Facebook, van a tener, pues, imágenes para que entiendan un poquito más este rollo. Al que, está fácil encontrarlo. Igual se pueden seguir en nuestros, en nuestras redes sociales para esto. Está, está fácil encontrarlo, hay un chingo información macizo, ¿no? Y para quien quiera saber el número verdadero, es uno punto sesenta y uno, ochenta, treinta y tres, noventa y ocho, ya vénsele chingado, porque está ahí en largo, güey. Ah, ¿tienes algún otro dato importante antes de que continúe? Sí, sí, eh, este pedo, güey, pues, fue, tiene derivado de la secuencia de Fibon, Fibonacci. Ah, Fibonacci, Fibonacci, güey. Sí. Que este cabrón dijo, se puso a investigar conejos, ¿no? O sea, a lo mejor no literal, creo que se imaginó conejos trozando, o sea. Ajá, sí, entiendo. Ajá. Se imaginó conejos cogiendo, güey, o sea, que, como, y dio con la secuencia, que surgió la secuencia de Fibonacci. Fibonacci. Lo curado de este pedo de la secuencia de Fibonacci, es que el número subsecuente, si lo divides entre, si lo divides entre el número anterior. Ajá. Te da este número fi, o sea, te da el número áureo, güey. Órale. Y también el número áureo, eh, está en pedo de un rectángulo, o sea, hay un rectángulo áureo, se llama. Órale. El rectángulo áureo, es como que ciertas medidas, ¿no? O sea, es como que tiene que ser exacto, es como el pedo. Sí, man. Si sacas de ese rectángulo un cuadrado con el lado más chiquito. Sí, man. Te va a caer el cuadrado, y te va a caer otro rectángulo áureo, pero más pequeño. Ajá. Y es cuando hace como caracol. Y así, y así infinidad de veces. Sí. De ese rectángulo, agarras el lado más chiquito, y sale un cuadrado, y el rectángulo que queda acá arriba, es otro rectángulo áureo, y así, güey, hasta que te aburras, así yo le chingaba. Sí, al infinito. O hasta que ya no veas. Exactamente. Y haces del pedo ese del caracol. Sí. Y ahí secan que esa, que ese número áureo, güey, es como que está en muchos lugares de la naturaleza, que le ha querido encontrar mucho pedo, dicen que hay galaxias. Sí. Que tienen ese, esa forma del caracolcito que queda en los rectángulos de ese pedo, las, los caracoles, hay galaxias, no todas, o sea, no es como que todas las galaxias, son algunas, también lo que son los caparazones del caracol, si hay galaxias. Sí. Sí. El flos, dice, flósculos del girasol, me imagino que es el medio, no sé, sabrá la chingada que es. No, sí, las geometrías de la naturaleza. Y cantidad de espirales de una piña, güey, o sea. Ok. O sea, en las piñas también, güey, en muchas normas. No, en todos lados está. No en todo, no en todo, o sea, no en todo, como muchos lo quieren hacer ver que está en todos lados. Ah, ok, ok. Porque ya le encuentran el pendeja y medio, o sea, dice. Como el número 23, que era todo. Sí, está en todos lados, dices, acá, y ni al caso, pues. Ajá. Como es un número no exacto. Sí. Sí te la puedes mamar, sí. Sí, el, el caso que eso es bien importante, porque si se, si, si notan uno de los nombres que tiene, es la divina proporción. Y la belleza de, visual de algo, eh, tiene que ver con la simetría que hay en ella. Ajá. Entonces, eh, el acercarse o aprender el, el, la divina proporción es hacer pinturas simétricas hermosas. Ajá. Entonces, es bien importante lo que el Santiago aquí, Rébul, le enseñó al Diego, que es la divina proporción de cómo utilizarla en sus pinturas. Ese pedo viene de Da Vinci, yo digo. Sí, mon. Ah, pues, ahí está el rollo de, de este tan, tan importante que, que aprendió Diego. Para mil novecientos seis, a sus veinte años, Diego, ya había cursado ocho años en el instituto y se graduaba con honores. Tenía planes de continuar su aprendizaje en Europa. Sin embargo, el dinero para irse tardó seis meses en llegar. Mientras tanto, procedió a darse la vida de artista bohemio. Suena pobre. Sí, pero como que. Suena pobre, cool. Ándale, exacto. Un pobre que no le importa y que está bien siendo pobre y es cool, pues. Todos los mexicanos. Creo que somos bohemios de corazón. Entonces, Diego y sus camaradas bohemios, que llevaban una vida disoluta, eran un tanto ocurrentes. En una ocasión, reunieron dinero entre todos para comprar algunos cadáveres de la morgue. ¿Qué? Uy, iban a comprar cadáveres, güey. Ni te imaginas. Ni te imaginas a dónde va este, güey. Oye, te traigo unos bales, por sus cadáveres. No, güey. ¿Qué hacemos? Somos bohemios, güey. Nos da más barato conseguirlos en vivo y en directo. No, es, de hecho, mencioné. ¿Ese tipo de podcast? Afortunadamente no se les ocurrió producirlos a ellos mismos. No, pero pues estaba más fácil. No, man. ¿Quién te iba a investigar? Pero eran bohemios, los bohemios no, no, no son ofensivos. Ahí están. Ah, hay muchos tipos de bohemios, continúa. Güey, como los que no se bañan. Pero, pero ya con el simple hecho de ir a comprar cadáveres, ya está mal. Está medio, o sea, no, no está medio, está muy enfermo. Quiero saber a dónde va esto. ¿Qué te hubiera dicho un bohemio? Eso es según tu percepción, hija. Es arte, el cuerpo es arte. Sí, o sea. Continúa, continúa, continúa. El cadáver es cadáver. El caso que, ah, no te me quedo de decir. Rivera había leído sobre un vato piratón. Uh-huh. ¿Qué le dio de comer a sus gatos? Gatos. Para que se pusieran fuertes, totototes. Ah. Y eran totototes. O sea. Ay, Dios mío. Van a hacer canibalismo, güey. Sí. Ah, y el pelaje creciera sano y abundante, entonces. Este no era un podcast de historia. Aquí es cuando decimos. Ya estamos yendo para otro lado. Vamos a decir, güey, Diego, no, güey. Ya sabemos a dónde va esto. Y efectivamente. Güey. Diego y sus camaradas. Diego dice haber comido carne humana por dos semanas. Más exactamente. El enfermo Rivera. Costillas de mujer empanizadas. What the fuck? Es que el empanizado era para que no, no, ¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿Ya estás comiendo carne humana? ¿Cómo que lo empanizas? Pues para que no se supiera tan raro. Está bien pirata. Dejó de hacerlo porque dice que no sintió alguna diferencia y por cierta hostilidad que se estaba generando hacia ellos. Casi por nada, pues, estaban comiendo gente. Sí. Y luego, no mames, obviamente no vas a sentir mejoría, güey. Sí fríes tu piche comida. Ya la estás haciendo. Estás diciendo que este plan estaba mal porque friaron su comida. Se frieron las costillas. Y era carne roja, sí. Güey, ¿quién fríe? Era carne roja. Está mal. Muy roja. ¿Quién fríe costillas? O sea, ni las de ningún lado. ¿En Culiacán? ¿No deberías cambiarle nunca este episodio? De suche, pero no las costillas, güey. O sea, ya le quitas todo lo sano. Por eso no sintió mejoría, Diego, porque las empanizó. Tenía que comérselas así, como. No creo que los gatos hayan empanizado a los otros gatos. Exacto, exacto. O sea, piensa, Diego, los gatos no empanizaron gatos. El caso que por eso no fue fructífero, yo digo. Tiene lógica. Esa es tu percepción. Al caso que después de este rollo, pues, se abre una convocatoria ofreciendo 300 pesos mensuales al artista ganador para vivir a, para vivir y pintar en Europa. Eran dos los favoritos a ganar esta, esta, esta beca. Uno es nuestro Diego y el otro, su rival, Roberto Montenegro. Güey, ¿cómo los agarraban a los favoritos? A ver, tú te bañas, tú no te bañas. No hubieran elegido. No, al contrario. Al contrario, todos los que no se bañaban los agarraban. De hecho, yo creo que perdió porque no se bañaba, pero ahorita vamos a ver. Ah, perdió. Quien sí, el, el Roberto sí era habilidoso en su técnica, pero le valía más que la jugaba de guapo y sofisticado, pero sofisticado. Eh, a pesar de que Diego estaba mejor educado, más culturalizado, más culturalizado que, que el dandy, al final ganó en el conteo de votos el citadino con traje de corte francés, porque Diego se vestía para la chingada. Güey, nomás, pues, como saben, en el billete sale bien. Sí, o sea, desaluminado de copa, pues. Como salía en el billete. O sea, él era, de verdad, un artista, pues, o sea, él no lucía, no se preocupaba por su aspecto ni nada, sino estaba concentrado en su pedo. Entonces, pero la raza era más estirada que antes, porque andaba con su rollo de cultura francesa, moda francesa. Tenía. Bien estirados, pues. Tenía el pelo bien chino, ¿eh? Sí, man. Ya. Dijo, dijo el vato, dijo el vato, ya tengo el pelo de culo, güey, pues me voy a ver como culo. Exacto, y por eso perdió, güey, porque lucía mejor el, el, el Montenegro. Eh, pero como dicen, cuando una puerta se cierra, dos se abren, o no sé si era así, pero así la puse. Yo quiero que sea así. No sé si se abren tres o cuatro, pero dos se abren aquí cincho. La gente quedó impresionada con su presentación de Diego en la competencia. Uh-huh. Y logró que el entonces gobernador de, gobernador de Veracruz, perdón, Teodoro de ESA, le ofreciera una beca por trescientos pesos también, mensuales, este, para que fuera a Europa a vivir y pintar, pues. Diego, por su parte, y con ayuda de, la aceptó, pues. Uh-huh. Y dijo, pero no le daban el pasaje, pues, para que fuera a Europa. Uh-huh. Y con ayuda de Doctor Atle, se hacía llamar. Es, este, su nombre verdadero es, Gui, eh, perdón, Gerardo Murillo, y era un político anarquista agitador opositor de días, y un güey que conoció cuando andaba en sus días de bohemio, pues. Uh-huh. Comiendo gente. Simón. Ok. No sé si comió gente con él. Ah, y se hacía llamar Doctor, Doctor Atle, que era algo relacionado al lenguaje indígena de los soles, y se, se puso así, bien místico el vato. Se conocieron, hicieron amistad como la gente cuando sale a fumar, aquí estos cabrón salían a fumar costillitas. Sí, empanizadas. Pues, este compa era movidón, pues, y vendieron algunas pinturas para comprar el boleto a España, pues, le ayudó a hacer unas exhibiciones de sus, de sus obras acá, y vendió, y acompletaron el boletito para irse a España en, en el, en un barco. Se fueron en el barco, eh, y es este, se fueron, eh, un seis de enero, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Un seis de enero, fallece Teodoro Roosevelt, político estadounidense. Un seis de enero, Alfonso VII sale de París rumbo a Madrid para ocupar el trono de España, y un seis de enero, pero de 1907, zarpa el veintiañero Diego Rivera rumbo a Santander, España, a vivir el sueño que alguna vez tuvo como artista bohemia. ¡Guau! Me encanta eso, eh. Así como el Titanic. Se fueron él y el otro cabrón ahí, en la punta. Abrazándose. Ya lo vi, ya lo vi. No, no, el conductor no, no, no se fue con él, pero sí le dio una carta de recomendación para un artista, un maestro artista de España, de Madrid. Como que, me estaba dando cuenta como que es una usanza, eh, güey, o sea, como que se conocían, decía, cuando yo conozco un chavo acá, y ocupe algo, ¿hay alguna carta de recomendación? Sí, buenísimo. Y como que se lo mandaban, así, era como que algo, algo cool, está en Chile. Qué bonito. Sí. Entonces, el chico de rancho llegó al estudio de, del, del, del artista español, Chicharro, en Madrid, y gracias a la carta de recomendación que aportaba, lo dejaron ingresar. Inmediatamente fue apodado por los estudiantes como, ¿qué crees? No sé, güey. Cuando viene un foráneo, y el foráneo es de alguna parte de cómo lo ponen. Mexa. Come costillas humanas. Pero no sabía que comía costillas humanas. El negrito, güey. El chino. No, haz cuenta que estás, haz cuenta. No, creo que lo hubieran dicho. No sé, tú eres de Wasabi, y vienes a estudiar a Mochis, ¿cómo te dicen tus compañeros de clase? Pendejo, güey. Pendejo, güey. No, necesito... No, amigos de Wasabi. El Charks. Ustedes son muy buenos, es lo que pasa. Entonces, sí, le apodaron el mexicano. Güey, es que, neta, me hice una, un ejemplo como si... No podía dejarlo pasar. Ajá, güey. Es como si hubiéramos, si fuéramos de Obregón, para los que son de Sonora, y les dice, llega alguien de la mojada, ¿cómo le dices? Pendejo, también me te van a decir de mi hermano. De hecho, a mi hermano, cuando llegamos aquí, sus compañeros de prepao le dicen el Oaxaca. El Oaxaca, no, madre. Nosotros ni siquiera somos de Oaxaca, pero pues de allá veníamos. ¿Y por qué hablas así? Se le salió todo el flow, madre. No puedo hablar de mi querida madre. Dice que no es de Oaxaca. Nadie estaba impresionado por la llegada del chico de rancho. Ajá. Sin embargo, Diego, a punta de pinceladas, sobrepasó a todos, y se ganó un lugar en el grupo social. En igual de a punta de putazo, ¿no? Sí, güey, como buen mexicano. Le faltó barrio. Aunque seas artista, si eres mexicano, entre artistas, y eres mexicano, pues se los puedes putear. Más adelante le va a salir lo mexicano. No te impacientes. No te impacientes. Oye, pues ya comía gente, le salió de aquí, no, güey. No, sí, cierto. Maldita sea, nadie nos va a escuchar con esto. El caso que Chicharro reportaba al patrocinador de Diego en Veracruz su avance, y le mandaba obras que comprobaban lo antes dicho. El detalle es que las obras de Rivera en ese tiempo carecían de su propio estilo. Estaba chamaco. No tenía un estilo. Sí, o sea, iba, iba como que captando de aquí de allá. Algo que lo atormentaría por años, obligándose a probar una y otra, y otra técnica y estilo, con el fin de que con suerte lograra encontrarse a sí mismo algún día. Ese fue como que el reto de vida de este compa. Ok. Porque sí se hizo bien cabrón, pero estaba como que muy disperso en todos los, todo el conocimiento de la, de la, de la pintura. Ya no sé mucho de, de obras artísticas y de pintura. Al menos él no armó un holocausto por eso. Sí, cierto. Es en estos días cuando conoce a María Blanchard, no es un nombre verdadero, pero sí le gustaba que le decían. Que le, que le dijeran, perdón. Eh. Me gustaba que le decían. Que le decían. Eh. ¿Qué sería su novia y amante? Y a los dos Ramones. Ramón, el poeta Dada, y Ramón Valle, pero Ramón. Ramón Valle Inclán, un novelista que perdió el brazo izquierdo en una pelea callejera en un café, güey. ¿Qué hubiera perdido en una pelea callejera de un bar? Un brazo, güey, o sea. No, perdí un brazo en un café. Por eso, güey, o sea, está bien raro ese pedo, güey. O sea, de toda tu cartera, tus llaves. Un brazo. O sea, discúlpame, tenía la cafeína hasta arriba, le dice, y te di un sillazo y te emputé el brazo, ¿no? O sea, o ¿cómo lo explicas? Y luego un café, o sea, ni siquiera un bar. Y era un café, o sea. Es que. ¿Qué pedo? Digo que haber sacado el pincel, güey, la raza se escamó entre todos, le chingaban el brazo. No, no, este era un... novelista, era el Ramón. Pues, traía un lápiz, güey. Ah, sí, se lo encajó en el ojo. Imagínate, John Wick con un lápiz, güey. Justo. O sea, dijeron, venga, un lápiz. Todo sobre él, güey, o sea, nomás que este no era John Wick y se lo chingaron, güey, o sea. Sí. El caso que. Tal vez se parecía a él, quién sabe. Aún así, Ramón, Ramón Inclán era bastante alegre y era un muy buen mentiroso. Aguanta, güey, ya, ya me mojé yo, güey. ¿Cómo? ¿Quién puede decir que se parece a John Wick, güey? O sea, se chinga al coco, güey, ya, neta. Jesús se parece a John Wick. No, güey. No, no. Bueno, no, sí, tiene razón. Jesús se parece a John Wick. No, güey. O más exactamente a quien es. Ah. Exacto, güey. Maybe quien es Jesucristo. Tú no sabes. No, no podemos entrar en esos temas. Hoy no. ¿Cómo chingados que no? Ahora vamos a saber qué es, qué chingados es una, es un poeta dada, por favor. Para esto, güey, está, este pedo surgió del dadaísmo. Ajá. ¿Qué es? Literal, es hacer las cosas a lo pendejo. Me gusta. O sea, guacha, mira, neta, no le das nada más más que el inicio de lo que puse. No lo culpo. Mira, nada, por favor, léelo lo que puse, güey. O sea, el principio, lee esta frase. Ah, básicamente es escribir a lo pendejo. O sea, se los voy a explicar, güey. O sea, y me metí más a fondo nomás porque dije, no puede hacer eso, güey, como lo explicó este vato. O sea, está bien pasado la lanza. Ajá. En el video, dice, en el video encontré que el vato dice, ¿cómo hacer un poema dada? ¿Como reggaetón? No, güey, está peor. Dice, encuentra, agarra una revista, la que tú quieras. Ajá. Encuentra un artículo, el que tú quieras. O sea, otra vez a lo pendejo, o sea, agarra una revista, a lo pendejo. Encuentra un artículo, a lo pendejo. No te arroja el debate, sale. O sea, ahora recorta todas las palabras. Ajá. ¿Cómo? Como si te pede tu pinche gana, o sea, a lo pendejo. Ajá. Ahora, mete todas esas palabras recortadas en un, en un. Una tómbola de chabelo. Sí, en una cajita, en lo que quieras, güey. Dale, dale, dale. O sea, ahora revuelve esa cajita. O sea, revuelve la cajita, y el vato está en el video, agarra la cajita, güey, y ni siquiera la revuelve con huevo, no le hace, así, güey, güey, o sea, la mueve, así, bien levesona. Puñetaban, pues, aparte. Sí, como si lo estuviera meciendo, güey, o sea, como se va a revolver las palabras, así, güey. Sí, güey. Luego dice, saca las palabras. A cómo, a, pues, como quieras, o sea, mételo más, y la sacas. Y ahora, pega esas palabras. Ajá. Y ahí tienes tu poema dada, güey, o sea. No, sí está muy estúpido. O sea, se oye pendejo, demasiado, y dije, no, no puede ser esto, y me metí más a fondo, y saqué una lógica diferente. Ajá. Por los tiempos en los que estaban, y muchas cosas. Sí. Neta, que creo que los que piensen que eso es un poema dada, o que así se hacen los poemas dadas, o eso fue el dadaísmo, lo que quieras, creo que están bien equivocados, güey. Ok. ¿Por qué? Creo, porque a lo mejor y no, y dicen, no, el vato está bien pendejo, o sea, el dadaísmo a lo mejor es. Que sí, cierto, pero, pero sigamos. Sí, bueno, pues, me tengo que meter más a fondo, nomás para que el vato este, que creó el dadaísmo, y como estuvo este pedo, güey. Sí. No, que, en la neta, como que envergüenza, güey, con estos videos, siento yo. Ajá. Ah, el vato este, luego dice, el del video, dice, el poema que quedó, se parece a ti, te dice, güey, o sea, tú eres el poema, dice. Como, como, o sea, quieren hacer como correr randonáutica, pues, algo así como que bien rando. El vato dice, el poema se parece a ti, porque tú eres un poeta genial, un poeta grandioso, solo que el mundo aún no lo sabe, y los pocos que lo saben, no lo comprenden, o sea, el mundo no sabe que eres un poeta grandioso, y los pocos que lo saben, no lo comprenden, o sea, nadie, verga, va a saber que eres un poeta grandioso, al final le cuentan. Lo que me indica que Ramón Gómez era un pendejo, que no servía pa' nada, y dijo, soy poeta nada. Ahí estaba, güey, le quebraron el brazo, le chingaron el brazo. No, 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 el novelista es el que la amputaron el brazo en el brazo. Ah, ok, ok, ok. Ramón Gómez es el otro Ramón, que es el poeta nada. Bueno, rápido, vamos a explicar rápido este pedo. Simón. El dadaismo surgió entre 1916 y 1922. A las fechas en las que estamos, es la Primera Guerra Mundial, más o menos. Simón. Más o menos, no me la sé exactamente, pero estamos entre la Primera Guerra Mundial. Sí. O sea, ahí va ya un contexto que dices, ah, vamos por un buen camino, ahorita vas a ver. Pues fue en Zúrich, Suiza, propuesto por Hugo Ball, pero Tristán Zara fue el emblema del dadaísmo. O sea, si dicen dadaísmo, o poema dada, o lo que quieras, van a pensar en Tristán Zara. Al otro cabrón, el Hugo Ball, apenas que sepan un chingo del tema, es como que le van a tomar importancia, o sea, como que se los pasaron por los huevos al vato pobrecito. Ah, bueno. Por eso quise recalcar, quise mencionarlo, güey. Sí. ¿Qué era el dadaísmo, güey? Era una revelación contra las convenciones literarias y especialmente artísticas por burlarse del artista burgués y de su arte. O sea, era una burla hacia los burgueses, güey, y su arte, güey. O sea, no era, no era. Era mamar, pues, o sea, el dadaísmo básicamente es mamar mucho. Sí. ¿Cómo surgió? Surgió de muchos países. O sea, de artistas de muchos países, de artistas suizos que estaban ahí, no como los tacos del pastor suizo. Era como que burlarse con guante blanco, ¿verdad? Sí, pues, o sea, pero eran de muchos países. Imagínate, muchos huyeron por la guerra. Sí. O sea, terminaron ahí en Suiza porque, pues, Suiza, pues, estaba bien chido. Sí, ¿no? O sea, terminaron ahí. Sí. O sea, algo más tranquilo de la madre y querían una manera de expresarse. O sea, como que de su inconformidad, güey, o sea. Simón. Es decir, como decir, estoy inconforme, o sea, tengo que hacer algo. Estaba toda madre, los varios artistas y la madre, ah, vamos a burlarnos de ellos. ¿De qué manera? Ellos estaban como que el, no me acuerdo bien qué movimiento estaba antesito de que empezara el dadaísmo, pero era que todo acá bien bonito, bien exacto, y pendeja, y me decía lo que entendí, y era como que vamos a hacer todo a los pendejos para que se encabronen, güey. Sí, mamá. O sea, ahí se dadaísmo, güey. O sea, tenía un contexto, pues, no era nomás a los pendejos. Ahorita es como que te dicen, hablo a los pendejos, pero ahorita ya no queda, güey, o sea, porque no estás expresando tu conformidad con nada, güey. Sí, 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 sí. O sea, y le preguntaron de dónde viene la palabra dada. Y el vato dijo que era como que no significaba nada en sí, pero a la vez como que siento que dijo que significaba todo, porque dada en muchos idiomas significa muchas cosas, y a la vez en otro idioma no significa nada. Por ejemplo, en español es un dado femenino. Sí, güey, o sea, eran los poemas, eran decir palabras incongruentes, en la artisteada, o sea, en obras, en obras de arte, en obras de arte. Pero es mamar a adrede para insultar a los mamadores. Así es. Ajá, sí. Y luego se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso, y por la constante negación. Y entonces la burguesía empezó a comprar este arte. No, no, se estaban burlando de ellos. Sí, pero los burles les... Pero como era una mamada. O sea, es lo que yo pienso. Pues no sé, no llegué tan a fondo, pero a lo mejor al principio, imagínate, se estaban burlando de ellos, no creo que al principio que hicieran eso. Pero son tan pendejos que dicen. Es que obviamente, me imagino que si lo estás haciendo, es como tipo para comercializarlo, y no, ¿cómo te digo? O sea, ellos no se daban cuenta, pues me imagino que hacían una sátira disfrazada. Yo digo que se les salió de las manos a los que hicieron el dadaísmo, burlándose, y nada, que estos pendejos. En un movimiento. Sí. No, sí querían, sí querían que fuera movimiento, pues. Sí. Pero como que a lo mejor no querían que los impresionaran a los otros, y a lo mejor a futuro dijeron. Y sí pasó, pues, el pedo, güey. Guau. Sí, porque hay muchas esculturas y pinturas y mamá y media de ahí, güey. Guau. ¿Tú crees que los europeos no las compran? A ver. Pero, por ejemplo, había muchos que no sabían ni pedo, güey. O sea, ya lo último pasará como yo, como el vato del video, güey. Sí. ¿Por qué hice? Un vato hice, en 1921, un vato de los que estaban en el movimiento del dadaísmo, en 1921 declara lo siguiente en una revista del movimiento, se llama Hans Arp. Declaró que Tristan Sara, según él, dijo esto, estoy convencido de que esta palabra no tiene ninguna importancia, y que solo los imbéciles pueden interesarse por los aptos. Lo que a nosotros nos interesaba es el espíritu dadaísta, y todos nosotros éramos dadaístas antes de la existencia del dadaísmo. Pero esto, aguanta. Y aquí estamos investigando el dadaísmo, güey. Esto lo dijo Hans Arp, güey. O sea, que supuestamente Sara dijo esto. O sea, nunca salieron de la casa. Sara, vende ropa a la verga. Aguanta. Pero Sara sí dijo esto. Dice, se dice que Tristan Sara tomó un diccionario, lo puso encima de su escritorio, y queriendo buscar una palabra, abrió el diccionario en una página, y buscó la palabra más rara y desconocida, y encontró dada, que significa caballo, de batalla en francés. El mismo Sara ofreció diversas explicaciones sobre la palabra, todas apuntando al sinsentido de la misma, y no obstante confusas. Entre estas encontramos el manifiesto dadaísta de 1918, lo siguiente. Que ahora sí literal dijo, dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada, por los periódicos sabemos que los negros cru llaman dada al rabo de las vacas sagradas. El cubo y la madera en cierta comarca de Italia recibe el nombre de dada. Un caballo de batalla en francés, las nodrizas, la doble afirmación en ruso y en rumano, dada. O sea, el vato de la mezcla de las culturas siento yo que llegaron de todos lados, como que a lo mejor escuchando lo que decían y la madre dijo, ah, estos cabrones dicen mucho esta palabra, o sea, cada quien consume en su pedo. Y como dijo, pues vamos a ponerle, porque al final de cuentas estoy... Como ya es pegajosa. Como diciendo, no, como diciendo, expresando la inconformidad de todos los países, o sea, que se puedan, o sea, como una palabra y a lo mejor la escuchaban muchos pendejos, güey. Siento yo, no, no dice ninguna parte de eso, de eso siento yo que a lo mejor por eso terminó agarrando esa palabra, güey. Qué interesante, pues eso era ese pendejo. O sea, nos fuimos, nos fuimos bien largos, güey, pero no me quería quedar con la explicación del principio del vato. Que los dejaban mal parqueados, pues. Sí, güey, pues. Sí, totalmente. Así, imagínate, en vez de ir acá, que es el ladismo y encontré ese video. No, véntelo a ver. Me gusta la idea de la, de la sátira, pues, que, que dice Dulce. Sí, era para estar incon, estaban inconformes, güey, me creí en la guerra, eh, un cagadero, no los querían, orgullaron de su país, pues, no, estaban bien emputados, güey. Qué bueno que se fularon de ellos. Se lo merecían. Pasaron dos años cuando, casual, Chicharro, el maestro, Ramón Valle Inclán, el manco, no le decían así, pero, ¿pa' qué lo identifiquemos? Y Diego, Diego, ganaron una feria en el casino. No mames. ¿Y qué haces cuando ganas una feria en el casino? ¿No te compras un brazo? Putas y alcohol. ¿No te compras un brazo? Cookers and cocaine. Tomaron un tren hacia París. Ah. Ah. Estaban en pinche Europa, pues. Ah. Fueron dos meses en los que Diego. Porque ya las putas son más baratas. Putas y alcohol en París. Y tienes más enfermedades venerias. Entonces, es cuando se fueron dos meses para descubrir, o sea, en estos dos meses Diego descubría, se admiraba y nutría de las escenas artísticas disponibles en la capital francesa. Tomaba su caballete. El caballete es donde pones el lienzo de pintura, esa madre. Sí. Para que no sepan, o sea, ellas ya saben, pero. Hay de esos en Animal Crossing, güey. Ah, ok. Caballo, güey. Era un caballo diferente, güey. Sí, güey, güey. Era un caballo, es un caballo sin género, sin género, es caballete. Y sus brochitas, o sea, pero tomaba su caballete y sus brochitas, Diego, para unirse a los pintores que se sentaban en frente del río Seine, el río famoso que divide París. Ajá. Un chingo de mamadores se sentaban ahí a pintar y las chingadas, tirando, tirando mierda, pues, de que pintaban. Yo sé pintar, güey. Simón, yo sé pintar, tú no. Es como. ¿Me estás viendo? ¿Todos me están viendo? Eran los influencers, eran los influencers de esos tiempos. Sí. Ahora los influencers van a donde pueden y con el cel. Sí, güey. Pero no, pues, ellos pintaban en las chingadas. ¿Qué quiere enseñar el puerto? No, se vio mi vuelo, güey. Ah, este pendejo. De mí no vas a andar hablando. Es, es en estos días, güey, cuando se acerca a los, a los trabajos del, del artista Pierre Puvichaban, que es. Qué buen francés, Orion. Sí, en medio de la tarareo. Es lo único que me sé. O cómo decía Ricky Martin. No sé. Alé, alé, alé. Esto es francés, esto es francés. Dice, eh, Pierre era un aclamado artista de la Sociedad Nacional Francesa de Artes. Fue hecho comandante de la Legión de Honor. Era una riata. Vaya. Era una riata. Y, este, de él admiró unas obras hechas en grandes lienzos que contaban una historia, este, con simbolismos y con fondos que complementaban la pintura. Ajá. Entonces, eh, normalmente se trataban de historias de honor, de triunfo, de desesperación, de sacrificio, contaban una historia. Entonces, no era como que un lienzo aquí y era un cuadro de algo, pues, una casa, un paisaje, la madre. No, él contaba una historia en un lienzo grande, pues, que viene a Diego a darle la idea. Pues, todo esto va nutriendo a Diego en lo que se va a convertir después. Ajá. Es importante este vato, tan riatudo, que lo, que lo llevó por, por, por ese camino, pues. La corriente de este compa no se llamaba en ese momento así, pues, pero llegó a, a convertirse, eh, evolucionando, pues, en el, en el surrealismo. Ah, ok. En el surrealismo. Diego, deseoso por expandir su panorama, viaja a Brujes, Bérgica. No sé cómo chingado se pronuncia eso, pero, por allá en Bérgica, con su compa pintor, Enrique Quique Fridman. Por si alguien de Bérgica nos está escuchando. Es cierto, hermano. Saludos. Para los que no saben, eh, hemos estado checando las estadísticas, apenas grabamos el primer, apenas salió el primer episodio al aire. El trailer. No, no, apenas, espérate, güey, déjame hablar, joder. Apenas salió el primer episodio al aire, desde que sacamos el promo, tres días antes de que saliera el episodio, eh, tuvimos una reproducción en Bérgica, no sabemos cuándo chingados llegó allá, y el día que salió el episodio, tuvimos otra reproducción en Bérgica, quiere decir que alguien nos está escuchando allá, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero muchas gracias, porque nadie nos conoce. Sujeto en Bérgica, te estamos vigilando. Simón, por eso lo mencionamos. Gracias, amigo, compártenos. Simón, esperemos te guste, nos digas algo, a lo mejor si lo quieres decir en los comentarios, hay un mensaje privado. Espero nos sigas escuchando a estas alturas, siguen nuestras redes sociales. ¿Y qué hizo este sujeto en Bérgica? Eh, nomás reprodujo el capítulo. Ah, Diego, Diego, te refiero. Bueno, se fue con su camarada, el Quique Friedman, que es un México alemán, recorrieron los museos de la pequeña ciudad, es, es como que fueron, no fronterista, perdón, es, este, costera. Y, eh, después de un tour, pararon en una cafetería a echarse algo, Diego estaba chingando. Aguante, echarse. Aguante, echarse. Echarse algo, ¿qué? Porque si vas y te echas café, vale, vale. Bueno, fueron a comer algo. A ver. No hubo peleas cafeteras. Sin brazos. Todos salieron con sus brazos. Todos salieron con sus brazos intactos. Dice, eh, Diego estaba chingándose un rico panecito con café. Cuando voltea, levanta la mirada y descubre que estaba María Blanchard, su novia del instituto. Su amante. Donde está, y su amante, cuando estaba con Chicharro, pues, ella se había ido anteriormente a viajar por Europa para expandir su conocimiento, pues, porque era como cinco años mayor que Diego. Aputeada. Terminó y se fue. Fue aputeada. Sí, man. Y se fue a, a, a ponerse más pesada, pues, en ese rollo. Y de pura onda, wey, se encontraron en Bélgica ahí. Porque era un café que ofrecía como que buenos deals, buenos tratos, pues, para los viajeros y pintores. Bohemios. La dramatización me encantó, eh, wey. Sí. O sea, ya sé que no traes mucho varo, pero párate aquí, no hay bronca. O sea, era lo que trataban de explicarle de la cafetería. Y le dice, entonces voltea y mira a su exnovia ahí parada y dice, monda, sonriente, parada en la puerta la, la, la María. De inmediato, Diego se incorpora y fue a darle un fuerte abrazo. Al lado de María la acompaña su amiga, una pintora rusa hermosa llamada Angelina Beló. Que. Entonces, ahí estaba, acuérdense que estaba Quique con el Diego, entonces estaba esta morra, entonces, dos pa' dos. Los cuatro permanecieron juntos. Hicieron un intercambio swinger. Sí, vos, sí, vos. Los cuatro permanecieron juntos por un tiempo pintando y vagando por Bélgica. Y, ok, vamos aclarando un pedo aquí. Ok. A Diego le gustaba Angelina. Ok. Y cada día que pasaban juntos, se enamoraban más de ella. Pero había una situación. La barrera del lenguaje, güey. Así que, guachala, la barrera del lenguaje está bien curiosa, güey. Diego habla español, poquito francés, nada de ruso. María habla mejor francés y español. Angelina habla ruso y francés, pero no español. Quique hablaba alemán, español y francés, pero los cuatro hablaban pa' la chinga del inglés. Entonces, era un pelo pa' poder quedar bien con la morrita, pues, para Diego, porque, pues, el francés estaba medio mocho el de él, y era el único que medio tenía mocho la Angelina. Entonces, era un calladero. Es como cuando vas a, cuando vas de morrito al otro lado, ¿no? A Estados Unidos y que dices, eh, Juan burrito, please. Así o mamás, así la voy a hablar, la voy a hablar o qué pedo, güey. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo quedas bien, güey, con ese nivel de vocabulario? Está bien cabrón, está bien cabrón. Entonces, es entonces cuando, eh... Diego le pidió a María que le hiciera el paro con Angelina, güey. Oca vergüenza de chapulín. Y esta, obviamente, se rascó. No era chapulín, eso no es chapulinear. Es que era su exnovia, güey. No le vas a pedir a tu exnovia y amante. Sí, pero no, eso no es chapulinear. Bueno, sí. Quiero te ligar a la amiga de tu exnovia. Solo ser un sinvergüenza. Que solo ser un sinvergüenza. Un descarado sí es. Un descarado sí es. Hubiera sido un chapulín. Sí, hubieran sido lesbianas las dos, o vi si estuvieran en una relación. Así es, así es, sí, sí, se hubiera chapulineado. Pero aquí fue como que me vale madre que tuvimos algo antes, tú me haces el paro con la rusa. Algo así. Venga, tú me haces bien feo eso. Bueno, se ve bien bonito. Hazme un paro con la rusa. El caso es que, eh, mientras nuestro Diego andaba de volado con la rusa, dos pintores de Italia, Braque y Picasso, unieron sus poderes fantásticos para crear el cubismo. Una nueva técnica ahí que andaban creando. Creo que sí les suena, ¿no? Sí. Eh... ¿Pero te va a ser cubas? Ah, sí, van. Los cubas chingones. Todo era base cubito y de ahí nació Lego. Eh, andale, exacto. Perdón, quise decir leguismo. Nada es cierto, es cierto. Rivera alcanzó, este, un punto en su técnica que podía pintar de la manera en que él quisiera, como el artista que él quisiera, excepto como él mismo. Sin embargo, se atisba en la lejanía lo que podría convertirse en su propio estilo, incluso el salón de, salón des, des independantes, algo así se llama en francés, aceptó seis de sus pinturas cuando regresó de Bélgica para su exhibición. Y para Diego esto era algo muy importante porque estaba exhibiendo sus obras al lado de, de, de obras como de Picasso, de Braque, que era una chingonería, pues, entonces decía, bestia, ya estoy entre estos men, en el salón de, de, de los independientes, pues, en Francia. Se puso las patadas con Sansón, ¿cómo es ese pedo? Ah, pero sí, 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 así es. O sea, ya estaba como que llegándole al nivel, pues, a ese rollo después de su viaje por, por Bélgica, pero seguía teniendo el mismo problema, pues, no él, no sentía él que tuviera su estilo propio o, o que lo haya desarrollado, pues. Eh, llegó el día después de todo este viaje, eh, de echarse la vuelta a México, hacer gala de su avance como artista, pues, y lograr que el estipendio continuara fluyendo. Para los que no sepan qué es estipendio, es cuando, pues, lo que mandaba mensualmente el gobierno para su manutención. Era la beca. Su beca, ajá, es el estipendio, pues, es el término correcto para que estuviera ya pasándose la bomba en París. Güey, desde entonces se inventó la beca de los ninis, güey. Y fíjate, el cabrón lo usó para jugar en el casino. Así como las abuelitas que se gastan la pensión. Igual como que el sesenta y más, básicamente. Sí, mo. Más que, estaba más perro, güey, estaba bien morro, güey, desde antes se lo empezó. No, más que él sí ganó y no lo apostó otra vez, sino agarró un pinche tren a París. Entonces, hay que ser pintor para hacer eso. Diego, sin embargo, dudaba de irse a México por su relación con Angelina, pero ella estaba en la misma situación que él. O sea, con el gobierno, el estipendio y la chingada, ¿no? Así que sugirió pasar un año lejos uno del otro para cada quien cumplir sus compromisos. Ella en Rusia y este en México. De esta manera es que los enamorados se separan y Diego arriba a México el 2 de octubre de 1910. Un año muy caótico. Los periódicos lo vitoreaban como uno de sus, uno de los esfuerzos más del porfiriato por tener cultura y valores europeos a México, pues. Él estaba ya como que absorbiendo todo el, todo el rollo europeo, pues, y venía a, a desplegarlo en México para que darles cultura y la chingada, pues, era la madre de, de la, del, del, de Porfirio, pues, de traer esa, esa onda. Y, este, fue de hecho Carmelita Romero Rubio de Díaz, esposa del, del, del presidente, que abrió la exhibición de Diego el 20 de noviembre de ese año en su antigua Academia de San Carlos. No mames que el 20 de noviembre de 1910 es cuando se abre la exhibición de, de Diego y para su suerte de este artista que no sale de pobre el cabrón, que vive del gobierno, güey. Y, o sea, es cuando estalla la revolución, amor. O sea, qué suerte tiene, güey. El pinche día. De hecho, Carmelita escribió un cheque, güey. La, la esposa de. Ajá. Escribió un cheque por trece pinturas de Diego. Ajá. Al, este, al final, Diego había sacado una cantidad significativa de dinero de, de sus obras, pues, cuatro mil baros, que en ese tiempo era más, ¿no? No les sabría decir cuál es la equivalencia. Ya me dije que me sigues eso. No, no hay pedo, güey. Ayúdenme porque no lo encuentro. Y, eh, Porfirio, de hecho, no fue a la exhibición. Imagínense, lo era un pinche feriado en la verguilla. Ajá. Vas con un artista móvil mío. Mira, cuatro mil, díganme cuarenta y ya marca. Nah, güey. Bueno, son trece pinturas también, pues, pero más de cien bolas, güey, ahorita. Yo digo que sí. Bueno, Porfirio no fue a la exhibición porque andaba un poquito ocupadillo. Ajá. Madero. Poquito. Poquito nomás, se le calentó, se le calentó el terreno ahí con Madero, que proclamó la revolución mexicana nada más. Se le está cayendo el rancho. No manches, güey, tenía un cagadero, güey, güey, o sea, ¿sabes qué, vieja? Lánzate tú con el dedito porque no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Imagínate, güey. Es como si, es como si. Ah, un ratito llego, empiezo sin ti. Es como si a un arco, es como si a un arco le hablan, güey, y le dicen, jefe, ya nos cayó la chota, ya nos cayó el ejército aquí en el rancho. Madre loco, no, hombre. Entonces, se le hizo bola el engrudo del Porfirio, por eso no pudo asistir a la exhibición. Y el 20 de diciembre se da por terminada la exhibición y Diego se va a Mecameca. Sí, a Mecameca. A pintar paisajes y suspirar por su angelina, mientras la revolución ganaba fuerza alrededor de él. El bato con pedo de vieja, ¿no? Listo, se cierra la exhibición, me voy de vacaciones y la gente. Si escucharon el episodio anterior, güey, por algo se desató la revolución y había un chingo de peones que agarraban los machetes y empezaron a chingarse a todo sus pinches superiores y hacendados y cuánto cabrón lo tenía esclavizado. Entonces, era un desorden. Llorando por morros. De hecho, ciertamente Diego estaba preocupado, pues probablemente la situación en México había afectado el servicio postal y por ende su angelina no podría saber de él. Güey, o sea, el huelga del país. Sí, güey. Mi carta, güey. Güey, ya déjense de pelear porque no sé si le llega mi carta a mi amada. Es como cuando los vatos la hacen de todos y las morras también porque hay una pandemia y no pueden ver a su novio. Exactamente, exactamente. Güey, qué chingón. Pero Bats está más preocupado por sus mamadas. Están en su pedo, güey, está bien. Sí, es un artista, pues. Es un bohemio. Al final es un ex bohemio ya porque se puso a dieta. Sí, agarraba rachas, dice. A dieta de, se puso a dieta y ya no consumir carne humana. No, no, de hecho. ¿Se bañaba? De hecho, cuando estuvo en Europa, a la hora que se puso las pilas, empezó a leer matemáticos, un chingo de obras, se puso en dieta vegetariana y cada tanto tiempo agarraba esas curas como que para purificarse de la vida baja de lo que era ser bohemio, pues. Cuando se hizo pesado. Como un buen hippie. O sea, sí estudió matemáticas por eso, por la divina proporción y para poder hacer obras chingonas, pues. Entonces, sí tenía experiencia en ese rollo. Era una reata vato, la neta. Estaba medio pendejón en este aspecto, pero sí. Era un hombre enamorado. Sí. Y el patriota revolucionario ficticio dejó México porque sus amigos lo convencieron de que se fuera porque estaba en la lista negra. Cuando mencioné que era un mamador de primera es porque le mete un chingo de de crema a sus tacos, es porque él creó una historia en esta visita a México. Uh-huh. De todas sus peripecias que hizo. La chocó aventura. Cuando. La chocó aventura. Pero que no concuerdan con los datos de donde él estuvo realmente. Yo tengo otro dato. Limón. Salió un vato con una gráfica y dijo, güey, yo tengo otro dato. Yo estaba ahí y tú no explica eso. Haz de cuenta, dice que cuando recién iba a llegar, él no le avisó a su mamá. Uh-huh. Pues como cuando vienes del otro lado, ¿no? Y no le avisas a nadie para sorprender. Pero él no le avisó a nadie, pero su nanny, la Antonia, lo soñó que iba a volver y había caminado ocho días por no sé dónde chingados hasta donde iba a llegar este el Diego. Oh. Que porque lo había soñado que iba a llegar, pues, o sea, le mete misticismo loco. Ajá. Y y y también le pone de que, ah, pues, estuvo en su exhibición y que se subió a su cuarto y que su perrito que había dejado antes de irse, ya estaba viejito, y que se acercó a él, se puso en su regazo, le lamió a la mano y murió en su regazo. Ah. Así, el vato mamador. Y. Y. Otra, otra que se que que se aventó es que tenía un complot para asesinar al presidente Díaz, solamente que no asistió a su exhibición, pues. Acuérdese que nomás fue fue la. O sea, güey. O sea, güey. Literal quería morder la mano que le daba de comer. No, esas son mentiras de él, güey. No, pues, pero. Pero la pintó así. Pero en su mentira lo está diciendo, güey, o sea, en su mentira está diciendo que quería morder la mano que le daba de comer. Porque traía ideas muy comunistas, cuando estuvo en en Europa, empezó a absorber las ideas, este, de Marx, Leninistas, y todo este rollo, pues, entonces se puso muy comunista el asunto. Estaba de acuerdo con los peones que que estaba, era una injusticia inmensa por la que estaban haciendo con ellos. Ajá. Entonces, él según armó un complot para asesinar al presidente Díaz, y que tenía su su compinche, pero llegó tarde, armaron una bomba, pues, y llegó tarde a una, a la, a la cena de la exhibición, y que comió unos frijoles, el compinche, que se murió envenenado, dice. Ah. Frijoles envenenado, o sea, le metió acá. ¿No era un chorizo? Y que, y que puso así como un estuche de, 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 de pinturas, la bomba de tiempo, pero que no llegó Díaz, pues, nomás estaba Carmelita, que por eso no lo asesinó. Ok, para aclarar, realmente, sí estaba mal el porfiriato. Sí. No hay duda. El asunto es que este sujeto estaba en contra del porfiriato, mientras el porfiriato era el que lo tenía viviendo en Europa. No, pero es lo que dice el orión. Ajá. Sí, sí, sí. Según en su, en su. No, él le metió, pues, misticismo a su, le metió, de hecho, lo aprendió del, del Ramón Mocho, todo eso, de, de ser mamador, de esa manera, para meterle, para, para, para meterle crema, pues. Güey. Porque el novelista era así, pues. Estaría un chingón si hubiera más datos de esa pelea, güey. Ya sé. Un capítulo exactamente de cómo pierde el brazo, Ramón. Ramón Inclán. Estaría fin, cabrón. Después dice que seis meses cabalgó al lado del ejército zapatista, volando trenes, días de trenes, pues, este. Están volando trenes, güey. No, sí, ponía bombas, pues, y pum. No, güey, pero yo me imaginé un chingón. Ay. No, güey. Estaban hablando de, de Diego Rivera, no Harry Potter, cabrón. Sí, mamó. Incluso dijo que antes de irse, fue a visitar a su, a su, bueno, no, es el patrocinador, pues, que lo había ayudado, el de Veracruz, el teodoro de esa. Sí. Y que le asustó, no, que ya me voy, güey, que está muy querente el pedo aquí. Ya, ya que lo según, supuestamente ya le habían convencido sus amigos que estaba en la lista negra, que nomás lo hallaban y le iba a fusilar. Le iba a encarcelar y le fusilar. Se fue a despedir a, a Veracruz. Ajá. Para agarrar el, el barco. Ajá. Y que en eso llegan los rebeldes, todo, eh, tomando la ciudad y la chingada, y que él le salva la vida negociando con los rebeldes porque él había sido, pues, parte de la revolución. No, pues, no, eh, no, ya me voy yo, pero, perdona la vida, mi patrocinador, le chingue el buen hombre y la madre. Entonces, todo, eso se aventó, el compa. Era una reata. Sí, güey. No, era más. Millón, güey. No, o sea, aquí es donde se graduó de mentiroso el cabrón. Pinches hombres. Esperaba, no puede faltar ese comentario. Güey, está como el, me vale verga que suene como referencia o mamando lo que sea, pero está como el, el, como el vato del, el, el güey que hizo cañitas, güey, que parecía la nada nomás para ser, para ser una verga. Sí. 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 Exactamente, así le hacía Diego, pero yo creo que le hacía un poquito mejor. Un poquito mejor. Eh. Aparte no ve internet, se prestaba. Sí, no puedes corroborar así el llavazo, pues. Eso sí. El caso que se devuelve a, a, a Europa y, este, llega a Madrid, le manda una carta a Angelina, pues, tenían el acuerdo que cuando él le mandara la carta, ella se iba a ir a Lejavre, se llama el, el, la ciudad costera francés, francesa, perdón, donde ella rentó un apartamento, pero el viejito se fue a pasear por Madrid. Ajá. Y la dejó esperando, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, tanto que estuvo chingando. Le avisó que llegó. Que no le llegaban las cartas, güey. Sí, mola. Ajá. Como para dejarla plantada, el hijo, la. Sí, mola. Pinches hombres. Sí, y la, y la, y la dejó meses ahí, ahí, valiendo pito. No mames. Dejarte. Ay, o sea, no fue como que un ratito. No, fue arte. Se le olvidó y ya, pues, o sea, solo la dejó meses y ya. Sí, sí, donde, es que ahí hubiera el pacto, pues, de verse cuando él avisara, pues. Ajá. Y, eh. En, en que me quedé, perdón, en que Diego es un pendejo. Eh, regresa, llega al apartamento que, que rentó Angelina, así como, como si nada, todo bien. Como si hubiera, como si lo hubiera visto ayer, güey, sí. Sí, sí. Me suena familia. Llegó tranquilamente, así, así, un día, nomás, así, es como dice el autor, un día nomás Diego. Great. Y la Angelina así de que, hijo de tu pinche madre. Pero, está tan feliz de que, de volver a ver a Diego, pues, que dijo, ah. Ay, pedo. Pinche artista. Eso lo dijo Diego, eso lo dijo Diego, no creo que yo estaba feliz, estaba bien enojada. Pinche artista que no se baña. Qué bueno me da asco. Para aclarar ese pedo, güey, pero yo me lo imaginé como si hubiera llegado tu papá que se fue a comprar cigarros, güey. Así, así llegó el apartamento, güey, y. Aquí ya encontraron cigarros que querían. Se han de ver agarrado, pues, a huevo, pero al final. Se agarraron y se le pasó. Güey, ¿no has visto, no has visto la película de señor y señor Smith? Sí. Así, así se han de ver visto, güey. Llegaron y se agarraron a vergas y de la nada puse en la cama la chica. Sí, man. Sí, porque, de hecho, ah, eventualmente, pues, resurgieron los planes para, para continuar la, el casorio, pues. Se, se, se querían casar. El bodorrio. El bodorrio. El casorio. Nunca había escuchado esa mamá. Sí, güey. Ese equipo lo sierra, mijo. El once de noviembre de mil novecientos doce, el régimen de Porfirio Díaz cayó. Y hubo una serie de babosadas que pasaron, ¿no? Eh, que en otros episodios mencionaremos. El caso que eventualmente matan a Madero. Maredo. A Madero. Y con ello el apoyo de los artistas, pues. Se le acabó el. La beca. Claro. Pero la beca del, del, del gobierno de los, no sé si eran todavía trescientos pesos, pero, pues, con eso se andaba apoyando loco. Que trescientos pesos sí era una feria, ¿eh? No, sí, güey, pues, ahorita le dan trescientos pesos a, a, a los doctores, güey. Ah, no, locos. Y más para trescientos pesos de ahorita, güey, se pasan de lanza, la verdad, pobrecito, güey. No, hasta acá, claro. Eh, el caso que sin fuente de ingresos, Diego volcó todo su ser en sacar dinero de lo que estaba en auge en ese momento. ¿Se acuerdan que nació el cubismo? Sí. Entonces ya estaba como que agarrando su fuercecita y se metió al cubismo, loco. Hizo lazos con un vendedor, este, con conexiones de dichas obras, llamado Rosenberg, que me gusta llamarlo Rosenberg, y le dio resultado por cinco años, vendió varios cientos de pinturas, incluso el mismo Picasso, visitó a Diego y le dijo, tú muy bien, puedes ser mi amigo. ¿Y esto lo dice la historia o lo dice Diego? Es cierto, no dice así, pero lo que sí dice. Vamos. Pero de ahí, de ahí nace la, la famosa frase de Picasso y cito, alguien lo hace primero, luego alguien lo hace más bonito. Oh. Así es. Por eso presumo que hubiera dicho tú muy bien, pues, en el rico. Sí. Porque Diego, eh, evoluciona junto con el cubismo. Es un Pokémon, güey. Sí, le dan la piedra del cubismo. Ah. Y es un Pikachu que no podía evolucionar, güey, le metió la piedra. Por eso está tan feo para evolucionar, güey. Ese, junto con el cubismo, lo lleva a otro nivel, imprimiéndole su propio estilo. Es aquí donde Diego empieza a ver sus frutos de tanto conocimiento que adquirió por todos lados, este, en sus viajes, en las técnicas, en los estudios, porque se pasaba, en París no fue a irse de bonito, pues, a Bélgica no fue irse bonito, fue práctica, estudio de técnicas, de obras, de maestros. Entonces, eh, lleva el cubismo a otro nivel. Ajá. Entonces, se empieza a reconocer. Ajá. Llego en eso, y es cuando hace, hace boom, por cinco años es el, es el líder, o sea, es el que está vendiendo y de eso se mantiene en Europa, mientras todo el cadero está pasando. En México. Ajá. En México. Él está bateando, bateando con, con bat de fierro allá en Europa. Ajá. Con los de, con los del cubismo. Y aquí podríamos, podríamos acabar el, la primera parte de lo que es, eh, el capítulo de, de Diego, que no esperé que estuviera tan interesante la, la, la verdad. Y me encantó, me encantó conocer de este señor que nació la idea de que afortunadamente llegó a mis manos, muy rara vez, un billete de quinientos. Y dije, ¿quién es este güey? Ajá. Vamos a investigarlo, porque es chingadoso está aquí este camarada. Ajá. Y, y, y no me defraudó. Ajá. Es una historia muy, muy dinámica, muy bonita, y con un lado que yo no conocía, que es, casi no sé, de, 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 de pinturas, de, de artistas y de todo eso, y me gusta, me gusta ese conocimiento adquirido. Ajá. Y pues, no sé si quieres agregar algo, este, sirviendo. No, no, primero, no sé si tú tengas algo que decir. Pues nada, estuvo súper interesante este capítulo, este, me divertí mucho. Muchas gracias por invitarme. De nada. Invítenme otra vez. Y pues, nada, sí, a las redes sociales de, de México Mágico, con dos X. Sigan mis redes sociales, mi Instagram es Dulce Lizarra Gatos. Y pues, adelante, chicos. Aquí va a estar, Lucía. Pues. No me diga él. Como dijo Riono, este es el primer episodio de tres, eh, eso creemos. Creemos. ¿Lo estamos diciendo ahorita? No, eso creemos porque la neta no confiamos en Oriol. Eh, dice que van a ser dos y resulta van a ser tres. Que todo está muy interesante, güey. Resulta van a ser que posiblemente sean tres y, no sé, tengo mal presentimiento de que cuando llega tres, vamos, posiblemente sean cuatro y va a ser un pedotequino. Espero, espero les siga gustando, chicos. La verdad, es una historia bastante interesante. Yo, la verdad, solo conocí a Diego por Frida, pero tal vez eso lo vayamos a ver más adelante. No, pues, vamos a dejar que, que el Oriol nos mantenga en suspenso. Ya. Eh. Si tienen dudas de las redes. Pinche Dieguito, güey. Aguanta, el Dieguito se la rifó. Sí, güey. Se la rifó en el aspecto de que, pues, gracias a él nacieron las vecteos. De los niñitos. De los niñitos. De los niñitos. No, güey. Y neta, pinches huevotes. También tenía huevotes. Imagínate decirle a tu ex ahí presentando a tu amiga. No, sí. Cada quien a los suyos. Huevos un pendejo. Tuvo unos huevotes. Este fue el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos nos sigan todavía en los episodios que vienen. Síganos en nuestras redes sociales, México Mágico, en lo que es Facebook y Tik Tok. El Tik Tok lo tenemos nomás para que, pues, nomás. Para pestejear, pues, para pestejear. Para completar todas las bases, chicos. Sí, y lo que es MXMX Podcast en Instagram y Twitter y en YouTube, igual, ¿no? México Mágico Podcast. Para los que gusten vernos y ver todas las tareas que hacemos y decimos, pues, decimos en donde sea, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, no? Porque a veces, Orión hace cosas que no podemos explicar. Porque Orión tiene un bigote muy chistoso. Eso sí tienen que verlo en YouTube. Cerramos el episodio y muchas gracias. Nos esperamos en el siguiente. ¡Gracias!